Bien chicos, vamos a empezar otra clase el día de hoy y vamos a empezar con este tema que seguramente ya lo conocen ustedes, nuestro tema este día, Analogía. Ya, es un repaso de Analogía que vamos a hacer, ya en otro programa se lo ha visto de repente, aquí vamos a volverlo a verlo con nuevos temas, nuevos ejercicios para poder culminar toda la tarea. Y de esto va a quedar un cuestionario. Bien. Nosotros cuando hablamos, vamos a hablar exclusivamente de Analogía, este tema, Analogía. Lo primero que nos lleva, esto nos va a ayudar a resolver problemas, a usar la razón adecuadamente y más que todo que tenga una relación con los términos base. Ya, por eso Analogía siempre va a estar basado por una palabrita que es un método que es RON. Y el método RON se va a tener como inicio relación, ¿no? En que se va a vincular las palabras, orden y del sentido, obviamente, y naturaleza, las características que puede tener. El RON es el método de la resolución del problema de analógica. Ahora, si nosotros hablamos de Analogía, dice que es una operación mental que consiste en establecer una relación de semejanza entre dos conceptos analógicos. Claro, hay que buscar los conceptos. Mira, por ejemplo, si el lápiz, en este caso, si el lápiz es para escribir, claro, el lápiz es para escribir, como el martillo, entonces, ¿para qué será? Acá, en este caso, el martillo nos va a decir que es para golpear, ¿no? No, con el martillo no voy a empujar, no voy a arreglar, no, es una herramienta cierta, pero nos está diciendo acá, aquí en este caso, aquí te vamos a decir que el lápiz es un objeto. Pero, ¿para qué nos sirve? Dice para escribirlo. O sea, ¿cuál es la función del lápiz? Entonces, acá debemos buscar también la función del martillo. En esta cosa, la función del martillo, lo único que es golpear, ¿no? Claro, si sería, en este caso, sería objeto, sería herramienta. Entonces, también el lápiz no sería para escribir, ¿no? Sería madera, ¿no? Así sería, ¿no? Muy bien. En este caso, no dice para qué sirve. Por eso, aquí dice, esta analogía es un ejemplo de llamada análoga por función o finalidad de un agente o objeto. Si el lápiz se utiliza para escribir, claro, la función se utiliza, el martillo, entonces, ¿para qué va a utilizar? Obviamente, para golpear, ¿no? Para golpear un clavo, etcétera. ¿Correcto? Para eso no se diría. Bien. Visto esto, chicos, desde la parte teórica, que nosotros no vamos a más a la parte práctica, porque eso es lo que nos interesa a nosotros, más, y aquí estamos, vamos a desarrollar. De tal manera, que todos tenemos que participar en nuestra resolución de problemas. ¿Sí, chicos? Bien. Nuestra resolución es que tuvimos algunas preguntas. Tengo un promedio de 25 preguntas, si no me equivoco, que vamos a desarrollar el día de hoy con la ayuda de ustedes. ¿Ya? Con todo. Vamos a desarrollar. Muy bien, entonces, vamos a empezar ya la participación, ahora sí, de todo. A ver, empezamos de toda la participación, ¿cómo será la resolución? Hay que recordar que hay que aplicar ROM, ¿no? Hay que aplicar ROM. ¿Y qué cosa era ROM? No te olvides que ROM, ¿qué cosa era? ROM, ¿qué cosa era? Era la relación, era orden y es naturaleza. Esa es la función que vamos a aplicar. Ahora, adultez dice que es la responsabilidad. A ver, ¿qué nos estaría basando aquí? Si adultez es la responsabilidad, al chat, por favor. Si adultez es la responsabilidad, ¿cómo qué tendríamos que ponerla? A ver. Ya vamos, dándonos respuesta, ya tiene Adrián, ya hay con Albert, Deili también. Todos deben tener, porque la nota ya estamos ya, para culminar el bimestre, para poder tener sus notas. ¿Ya? Bien. En este caso, dice adultez, vamos a ver un segundo más para culminar con todos. Voy a ver, rapidísimo, chicos, rapidísimo, marquen sus respuestas, todos, todos tienen marcar sus respuestas. Mientras le doy un ojito yo a la asistencia. ¿Cómo está la asistencia? Son 26 estudiantes que se han escrito para asistencia el día de hoy. Y, pero, nosotros tenemos un bloque de cuántos estudiantes, de 30. Faltan 4 estudiantes a registrarse, por favor. Ya, 4 faltan a registrarse, solo se han registrado 26. Bien, son 30 participantes. Muy bien, ya, bien. Vamos a resolucionar nuestro problema. Solucionamos nuestro problema. Si adultez esa responsabilidad, o sea, ¿qué vamos a decir? Que adultez se caracteriza por ser responsable. Entonces, en este caso, si adultez se va a caracterizar por ser responsable. Entonces, vamos a ver que uno se va a manifestar en su acto, ¿no? En este caso, en su acto. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Si adultez, ¿cómo quiere decir? La infancia, adolescencia. La infancia sería fantasía, adolescencia, templanta, juventud. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a ir lo más sincero, lo más correcto, ¿no? Entonces, vamos a decir juventud. No, juventud sería, ¿qué cosa? Esa, entusiasmo. Muy bien, ¿no? Entusiasmo. Claro, ¿no? Porque si vamos a decir infancia, no sería fantasía, ¿no? No. Entonces, sería juventud, entusiasmo. Correcto. Vamos a la 2. Rapidísimo, la 2. Ya estamos en la 2, ya. Ya estamos en la 2. Ya estamos en la 2. La 2, 2, 2, 2. Periférico, céntrico. ¿Ya es periférico, céntrico? A ver, a ver, vamos a ver. ¿Qué relación vamos a tener acá que existe? En periférico, céntrico. A ver, la relación en periférico, céntrico, ¿qué será? Vamos a ver que aquí vamos a tener que... Va a existir una relación de... Antónimo, ¿no? De antónimo. Correcto. Una relación de antónimo, en primer lugar. Adrián Soto, ¿qué pasó? A ver, Adrián Soto. Adrián Soto, ¿tenía alguna duda, por favor? A ver. No, ¿no? No, pero, Sar. Ya, muy bien. Ya le decía periférico, céntrico, ¿qué tendríamos que ver? Aquí sería una relación, ¿qué cosa? Una relación... Va a existir una relación de antónimo. Entonces, donde periférico es relativo al contorno, término prácticamente, y un círculo, ¿no? Prácticamente, y un círculo. Entonces, entonces, si este va a ser de un círculo, no, va a ser el círculo, y el céntrico, ¿qué cosa es? Es relativo al punto interior de un círculo, en el medio. Entonces, en este caso, ¿con quién vamos a tener? Vamos a tener, entonces, con lejano, cercano, ¿estaría bien? Un lejano, cercano, claro, porque estaríamos hablando de, estaríamos hablando de antónimo, ¿no? Estaríamos hablando de antónimo. ¿Y por qué no, profesor? Podría ser, por ejemplo, la chica que me está diciendo la D, profesor. Descenso, descenso, ascenso. Esto sería lo contrario, nomás también no podría ser, ¿no? Pero, tenemos que buscar, tiene que tener mucha relación. Periférico, ¿qué hemos dicho? Que periférico era, ¿qué cosa? Que es relativo al entorno, prácticamente, ¿no? De un círculo, de un todo. Y céntrico, viene a ser el punto del medio del círculo. Entonces, vamos a tener, prácticamente, un radio. En este caso, tendríamos, lejano, cercano. Entonces, ya, ¿verdad? Tres. Tres, tenemos, mariculo humano. ¿Qué es, con mariculo humano? ¿Qué tenemos, con mariculo humano? A ver, ¿maniculo qué será? ¿Maniculo qué será? La persona que tiene por oficio, ¿verdad? Ahí está. ¿No? Maniculo es la persona que está haciendo, pues, no. Es el trabajito de manicure, ¿no? Es un oficio. Correcto. Entonces, ¿qué cosa? El oficio de cuidar las manos. Puede ser la E. Vamos a ver, los oficios. Y nos vamos a ver. ¿Por qué maquillador? Nos vamos a ver, el maquillador rostro, porque también es el encargado, ¿no? Muy bien, el encargado. Correcto. Morimundo, gemido. ¿Yo qué es morimundo? A ver, pues, morimundo gemido. Acá tiene morimundo gemido. ¿Qué tenemos acá? Dentro de ellos. Morimundo, ¿qué cosa va a hacer? Morimundo, obviamente, espontáneamente, va a gemir, pues, ¿no? Por el mismo estado que se encuentra. Por una sensación, un dolor. Por eso va a gemir. No, pues, decimos, morimundo gemido. Entonces, en este caso, ¿a qué estaría basado? Eso es lo que va a expresar. Ahora, ¿con quién de ellos vamos a relacionarnos? A ver, a ver, ¿con quién vamos a relacionarnos? Muy bien. Si nosotros vemos aquí, muy bien, vamos a ver, varios han respondido ahí, muy bien. Bien, varios han acertado. Profesor, sería la C, me dice, profesor. Muy bien. Con los chicos que han acertado la C, en este caso, claro. Alborosidado, ¿qué cosa es? Alborosalado, ¿qué será? Alborosalado. Alborosalado, ¿qué cosa es? Espontáneamente, ¿qué cosa es? La risa, ¿no? La risa. Por efecto de una alegría, obviamente, ¿no? La risa, por efecto de una alegría. No son ni morimundo, ¿qué es? Aquí está, muy bien. Muy bien, con los chicos que están aportando sus ideas. Cinco. Biblia, iglesia. ¿Con qué tenemos con Biblia? ¿Qué tenemos por iglesia? Muy bien, muy bien, Adrián. ¿Qué tenemos por Biblia, iglesia? ¿No? La Biblia, ¿qué cosa? Es un instrumento, ¿verdad? La Biblia vendría a ser un instrumento. Es una parte. Es normativo. Todo es de iglesia. Claro, ¿no? Es normativo, prácticamente, la Biblia, que va a regir prácticamente los destinos de la iglesia, ¿no? Muy bien, los destinos de la iglesia. Entonces, si esto va a ser uno de los normativos que va a regir, va a llevar al destino de la iglesia, entonces, ¿con quién vamos a encajarlo? ¿Qué más será algo normativo? ¿Un libro? La A, me dicen, profesor. ¿Un libro es un normativo? No. ¿En libro no tiene que ver nada? ¿En las universidades manejan los códigos? No, no. En este caso, no. Muy bien. Y claro, código de institución, tampoco, ¿no? Dentro de la institución habría, ¿qué cosa? Había reglamento. A ver, la C, profesor. Constitución, Estado. Claro, la Constitución es que va a llevar al progreso, a repente, del país, ¿no? En este caso, eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, aquí sería Constitución, sería que prácticamente Constitución, Estado. Muy bien. Sofisma, Argusia. A ver, vamos a ver, Sofisma, Argusia. ¿Qué tienen por Sofisma, Argusia? ¿Qué cosa sería Sofisma? Sofisma es, prácticamente, que vamos a tener un argumento, ¿no? Que va a demostrar que sea verdadero o falso. Eso sería Sofisma. Argumento que va a tratar que sea, o va a demostrar que sea verdadero o falso. Correcto, ese era Sofisma. Muy bien. Y, ¿qué se llama Argusia? ¿Un sinónimo? Argusia. Que va a ser una relación prácticamente sinónima, ¿no? Acá hay una parada sinónima. Entonces, ambas palabras, ¿qué van a tener? Ambas palabras, ¿qué se van a tener aquí? Van a tener, ¿qué cosa? Suponen falta de veracidad. Ambas palabras van a suponer falta de veracidad. Entonces, la misma idea, ¿cuál va a tener en este caso? Hipocresía y doble, ¿no? Hipocresía y doble podría ser también, ¿no? Hipocresía y doble, porque ambos también van a tener la misma relación. Correcto. Siete. Vamos a buscar la pregunta, entonces, la palabra abscisa, horizontal. Dice abscisa, horizontal. Cuando la palabra abscisa es una coordenada recta, ¿no? Que se caracteriza por ser horizontal. ¿Algo recto, igual que me dice horizontal, ya? Ordenada vertical. Entonces, en este caso vamos a tener, obviamente, ordenada vertical, ¿no? Muy bien. Ordenada vertical. Ocho. Harto, acaso. Harto, acaso. Harto, profesor. Harto, perdón. Harto, ocato, perdón. Harto, ocato. Harto, ¿qué vendría a ser? El nacimiento del sol, ¿verdad? Acá hay una relación también de, vamos a encontrar una relación a la simple vista, de antónimo, ¿no? Una relación antónima. Entonces, vamos a ver que orto es el nacimiento del sol. Inicia el día, obviamente, y acá, y ocaso, ¿qué cosa? El término, ¿no? El fin. Entonces, ¿cuál sería aquí en el inicio? La apertura. La, profesor. La, profesor. La, profesor. La, profesor. No, 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 no. ¿Cuál sería lo más adecuado aquí? La, nacimiento del fin. La, nacimiento del fin. No, la, nacimiento del fin sería lo mismo, que tendría harto lo que es el harto y acoso. Sería lo mismo. O caso, sería lo mismo. Sería la C. La, apertura, clausura. Apertura, clausura, por favor. La, apertura, clausura, claro. Muy bien. Seguimos por aquí. Agonía, óbito. Vamos a ver con agonía, óbito. ¿Qué tenemos por agonía, óbito? A ver, agonía, ¿qué vamos a tener? A ver. Agonía, óbito, que ven a hacer la extra S ya muy bien. Vamos a ir desarrollando. A ver, ¿qué más podemos tener? Sería la secuencia. Sería la secuencia, ¿no? La secuencia, ¿no? Agonía, óbito, son secuencias. Secuencia de ahí podría ser la muerte, ¿no? Esas son las secuencias que seguirían. Sería el sufrimiento y luego después del sufrimiento sería la muerte. Claro, ¿no? Por lo tanto, sería... Entonces, sería la letra E, decadencia y ruina. Claro, ruina, ¿no? Decadencia y ruina, correcto. Sí, subordinar, esclavizar. Vamos a ver, ¿qué cosa es subordinar, qué cosa es esclavizar? Entre subordinar y esclavizar, ¿qué encontramos? Una relación de intensidad, profesor. Muy bien, una relación de intensidad. Ahí existe una relación de intensidad. Entonces, ¿con quién vamos a encajar aquí? ¿Cuál de las alternativas tendrá otra relación de intensidad? ¿Con qué va para recibir? Sería la letra B, profesor. En la B dice, a ver... Solicitar, exigir. ¿Algo intenso sería, para así decirlo? Claro, ¿no? Porque dentro de la... Son parecidos, pero confundo. Claro, dentro de la premisa, que nos está dando también en este caso. Cogiendo la premisa, obviamente, ahí sí podría ser, como dice, solicitar, exigir, ¿no? Eso sería ahí, porque ambos, que van a buscar, ambos tienen una relación de intensidad, ¿no? Claro, ahí. Sería solicitar, exigir. Marcando los chicos, su respuesta, por favor, ahí. Once. Sangre, tejido. A ver, sangre, tejido. Aquí vamos a tener, ¿qué cosa? La especie de género, ¿no? Corazón, la nueve, ¿cuánto salía? Una especie... Corazón, órgano, profe. Vamos a ver con una especie de género, ¿no? Ya, muy bien. Marcaso, la nueve, ¿cuánto salía? Sería corazón, órgano. Ya, déjeme su respuesta, porque en el chat... Déjeme su respuesta en el chat, para que registre. A ver. ¿Por la nueve, ¿cuánto salía? Ahí está la nueve. Ya, vamos a ver. Sangre con tejido. Sangre, tejido, ¿qué cosa? Van a establecer una relación, ¿no? Obviamente, especie de género. Entonces. Entonces, la sangre también es un tipo de tejido, obviamente, ¿no? Porque, de lo contrario, no sería fundamental. Es importante porque es parte de un tejido. Entonces, la misma relación va a tener también, ¿qué cosa? ¿Entre quién? La E mismo, la arteria vaso. No, la arteria vaso no tiene que ver nada. O sea, el vaso sanguíneo, ¿no? Vaso sanguíneo y la... No, no tendría que ver eso. Pero aquí sí podríamos coger, claro, ¿no? Corazón, órgano, ¿no? Claro, porque si arriba hay una relación, hay una relación entre sangre y tejido, hay una relación de especie o género, obviamente, tenemos que buscar una relación de especie o género que sea corazón, órgano. Correcto. Alcalde, municipalidad. Alcalde, municipalidad. Aquí hay que ir también por alcalde, municipalidad. El alcalde, ¿qué cosa? No puede ser escuela. Dirige la municipalidad. El alcalde puede dirigir, está elegido por el pueblo, está en la municipalidad, mediante la municipalidad. Profesor no puede ser escuela, ¿no? Mediante la municipalidad dirige al pueblo. Entonces, vamos a decir que el alcalde representa y dirige a la municipalidad prácticamente. Entonces, aquí vamos a decir, si alguien que representa, es una autoridad que va a representar y va a dirigir a la municipalidad, tenemos que buscar otra autoridad. El presidente, es una autoridad correcta, ¿va, como se llama, a dirigir en los territorios? No. No. Entonces, profesor, la E dice, el policía es una autoridad, sí, pero dirige la comisaría, no dirige la comisaría de policía. La E, profesor, en este caso, dice, la E, profesor. La E, alrededor, universidad. Aquí no sería alrededor, y aquí sería la palabra, ahí estaría mal escrito, ahí sería, no, perdón, ahí sería alrededor o rector, sería ahí, rector, rector no decía, claro. El único que sería, porque no sería profesor, no, ahí sería, para que dirija el colegio sería director. Redor, no, arriba tenemos que ver director, ¿no? Obviamente, ¿qué tenemos que ver alrededor, universidad? Porque acá el director, perdón, el rector, el rector sí dirige la universidad, ¿no? Muy bien. Correcto. Muy bien, chicos. Pasamos por aquí. A ver, más ejercicio por aquí, la número 13. Atleta, agilidad. Aquí vamos a tocar con la atleta, agilidad. ¿Ya? Analogía, vamos a buscar aquí. ¿Qué vamos a buscar aquí? En este caso, es la característica, ¿no? Prácticamente es la característica del, ¿qué? Vamos a ver. Entonces, el atleta va a tener una característica, ¿qué cosa? ¿No? De, de una, de ser, ¿qué cosa? De la agilidad corporal, obviamente, ¿no? ¿De la C podría ser? La C, profesor, no, dice, ¿no? Agilidad, analista, no. La B. Tengo que ver también mucho la característica ahí. A ver, el atleta tiene que ser el que corre, todo, pero el ajedrista, el que juega ajedrez, no, no es necesario, ¿no? No tiene que ser exclusivamente atleta. El atleta se lo conoce porque es el B y el 2, ¿no? Correcto. Fleta tampoco, guerrero tampoco. El único que va a quedar, obviamente, para ver dentro de su característica va a ser el fútbol, lista, ¿no? Fútbol, no, el fútbol, lista, sí, va a pensar su carácter. Fútbol. Muy bien. Esto sí tenemos. Correcto. Aquí tenemos la número 14. Fisonomía persona. ¿Qué tenemos la fisonomía persona? A ver. Aspecto peculiar del rostro. Ya, muy bien, la fisonomía, ya, muy bien. Es el aspecto peculiar del rostro, correcto. ¿Qué más? Que va a identificar, prácticamente, a una persona. No, es el aspecto peculiar del rostro que va a manejar o que vamos a identificar. O va a identificar de una persona a la otra. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí como respuesta? Vamos a ver. Entonces, de otra manera que, entonces, ¿qué cosa? También va a ser un caso particular que vamos a tener, prácticamente, el rostro es como un diseño de cada uno de nosotros. Es único. Entonces, otro que puede ser único. A ver, varios me dicen, profesor, la D. Marca automóvil. No, la marca no puede ser. La E, profesor. Muy bien, la E. Por ahí tenemos varias respuestas, la E. Varios nos están diciendo la E, no dicen, profesor. El carátula, libro. Claro, la carátula es la parte base, ¿no? Es la parte muy peculiar que vamos a tener del libro, ¿verdad? Eso sería, prácticamente, la respuesta. Entonces, la carátula va a ser el diseño, prácticamente, ¿no?, que va a permitir reconocer al libro, ¿no? Es lo mismo, ¿no? La fisonomía permite reconocer a la persona. Muy bien. Entonces, carátula, aquí. Quince, libro ilustrativo. Aquí tenemos un libro ilustrativo. En este caso, la número quince. En este caso, vamos a ver las características, ¿ya? Las características. Entonces, el libro, obviamente, tiene que ser ilustrado. En este caso. A ver, Adrián, por favor. Adrián, no te adelantes, por favor. No te adelantes, Adrián Santos. ¿Ya? Bien. Entonces, en este caso, vamos a ver que si el libro va a ser ilustrado, en este caso. Correcto. Entonces, vamos a buscar a alguien más. Si el libro es ilustrativo, o sea, enseña, enseña al analfabeto. Correcto. Entonces, vamos a buscar algo que también vamos a tener que va a enseñar. Entonces, en vez de al ser libro, va ilustrativo, ¿qué cosa? Va también a informar, va a los lectores van a tener conocimiento. Entonces, el discurso también. Informativo. Y bueno, el discurso también es informativo. Correcto. Analgesia, dolor. ¿Qué tenemos por acá? Analgesia, dolor. Muy bien. Ahí tenemos la respuesta ya del número 16. Analgesia, dolor. ¿Puede eso es causa-efecto? A ver, aquí hago el causa-efecto. ¿Analgesia, qué sería analgesia? La analgesia debería ser prácticamente la ausencia, ¿no? De algo, de un dolor, ¿no? De un dolor, la ausencia de un dolor, que sería analgesia. Entonces. Entonces, ¿con quién vamos a quedar aquí? A ver. Ya. Si es la ausencia del dolor, la analgesia. A ver. Vamos a ir, profesor. La E. En ciencia de aborto, ¿no? Eugenesia. ¿Qué sería eugenesia? A ver. La D, profesor, me dicen. La D. Asepsia, infección, claro. Muy bien. Claro, la asepsia, ¿por qué? Porque la asepsia es también una fuente de cosas que va a calmar prácticamente la infección, ¿no? Cuando nosotros lo ponemos en arroz, etcétera, ¿no? Corre. Usted sabe que todo lo que sale en arroz, otra vez, es producto de una infección, ¿no? Entonces, para eso está la asepsia. Muy bien. Bueno, aquí tenemos sinceridad, sinceridad, modestia. A ver, la 17 nos dice igualdad, justicia. A ver, la 17, a ver. ¿Qué nos dicen? A ver, sinceridad, modestia. ¿Qué vamos a tener aquí? Aquí vamos a tener los términos prácticamente que van a ser similar, ¿no? La sinceridad, la que cosa, y la honestidad, que son virtudes prácticamente. Son virtudes. Entonces, hay que buscar otras virtudes. Muy bien, ya estamos respondiendo. La 17, muy bien. ¿Virtud, la otra virtud sería? ¿Qué cosa sería la otra virtud? Me dice la virtud. Otra sería igualdad, justicia, ¿no? Hace el documental de Jehovario, muy bien. Acá continuamos. Dice, a ver, secano, ciego, perro, riego, secano, riego. Aquí usted ve por secano, riego. ¿El secano qué cosa es? Riego, ¿no? Así como, ¿cómo cuál? A ver, secano, que es algo que está seco. Y riego, realmente, ¿quién lo va a echar agua? ¿Con qué nos vamos a ir entonces aquí, en este caso? Antónimos. Muy bien. Por lo tanto, vamos a ir, ¿con quién? ¿Con ignorante? Está instruido, ¿no? Muy bien. Ignorante está instruido. Correcto. Muy bien. Ahora, tengo aquí, dice, mar, marea. Mar, marea. Mira, ¿qué cosa es la marea? Es el movimiento, ¿no? Propio, prácticamente, ¿no? ¿Y características de quién? Del mar, ¿no? Líquido flujo. Ya, el líquido flujo, me dice el compañero. Autocirculación. No, en este caso, no. La letra D. Hay que analizarlo bien, las características. El auto no tiene que ver nada, el auto, ¿verdad? No, circulación tampoco, ¿ya? Entonces, mira. El mar, el mar, en este caso, vamos a ver, el mar, la marea, perdón, la marea que cosa es el movimiento propio, prácticamente, del mar. Entonces, vamos a buscar algo que también va a tener estas características. Entonces, en este caso va a ser, ¿la oscilación qué cosa será? Es un movimiento típico de qué cosa? Del péndulo, ¿no? La oscilación es típica del péndulo. Entonces, ahí sí, ahí sí estaríamos de acuerdo. Vamos por aquí. Oval, huevo, a ver. Oval, huevo, a ver, ¿cómo vamos a poner oval, huevo? Oval, ¿qué cosa es? La forma. La forma, ¿no? Muy bien. La forma, correcto. Entonces, en este caso, todos los tipos de objetos que tienen la forma de un huevo. Entonces, ¿quién será? Entonces, vamos a ver. ¿Quién va a tener similar a esto? A ver, aquí veis la respuesta. Por ahí, en la 20 nos están dando la forma. Dar lenteca. A ver. Lenteca. Lenteca. La C, profesor, me dicen un buen grupo. La E. No. Estaría bien. Entonces, aquí la C queda lenticular, lenteca, ¿no? Lenteca, obviamente tiene las características, ¿no? Melodía, oído. Melodía, oído. ¿Cómo estamos con melodía, oído? La melodía es que se va a percibir mediante el oído, mediante el oído, en este sentido. Entonces, ¿qué más podemos tener? El color, por ejemplo, el tacto, no, el color por la vida. El aroma mediante el olfato. Muy bien, el aroma, mienta, mienta, el olfato, ¿no? El aroma mienta. Correcto. Regla recta. Regla recta. ¿Qué tenemos? Por regla, por recta. ¿Qué cosa es la regla? ¿Es un instrumento? ¿Es un instrumento, qué cosa? Que para poder elaborar, qué cosa, cualquier tipo de trazo, ¿no? Pero esos trazos, ¿qué tipo de trazo? Rectas. ¿Ven la característica? La regla. Y el transportador ángulos. Para hacer trazos rectos. Entonces, ¿con qué vamos a quedarnos aquí? El compás. ¿No será compás? Compás, conferencia. Compañera, a ver. Circunferencia. ¿Siempre el transportador solo hace ángulos? No. No siempre, ¿no? También tiene otras funciones. La E, profesor. El compás. La E, compás, circunferencia. Y el compás. La E, compás, circunferencia. Inflación, deflación. Cuando nosotros hablamos de inflación, deflación. No, no, no. Inflación era alza, ¿verdad? Deflación, lo contrario. No, Antónimo, muy bien. Lo contrario. Entonces, ¿qué vamos a decir? De inflación es la caída. Problema, solución. Problema, solución. Problema, solución. No, busca lo mismo. Busca lo mismo. Ascenso, descenso. No, la característica sería... Ascenso, descenso. Ascenso, descenso. No, muy bien. Esta sería la característica. Neologismo nuevo. El neologismo nuevo. El neologismo, ¿qué cosa va a decir? Es un término nuevo, ¿no? Es un término nuevo. Es característico, es un término nuevo. El neologismo es un término nuevo. Vamos por ahí, entonces, buscando. Muy bien. Algo, entonces, tiene que ser muy parecido por ahí. Neologismo es un término nuevo en el idioma, prácticamente, ¿no? Bueno, entonces, dentro de este bucolario, ¿qué vamos a conseguir? Burgar, Burgar. Si hablamos lo contrario, tenemos que hablar lo contrario. En este caso, lo contrario, ¿cuál sería? La letra D. La D. La D. Arcaísmo anticuado. Claro, podría ser. Hay otra más cercana. ¿Cultismo, culto? No, ¿no? Entonces, aquí sería, exclusivamente, arcaísmo anticuado. Muy bien. Ahí está. Inventario, mercadería. Inventario, mercadería. ¿Qué cosa es el inventario? ¿Consiste en qué cosa? En contar, ¿no? En contar, ¿qué cosa? Toda la mercadería que pueda llegar. Es el inventario. Entonces, ¿qué vamos a tener como respuesta acá? Si el inventario consiste en todo, hacer inventario de todo. La mercadería. Vamos a decir también, ¿qué cosa? El censo, o sería lo ideal, ¿no? Censo, población, me dicen por ahí, profesor. Muy bien. El censo, ¿qué cosa? Va a ser también el conteo de las personas, ¿no? El censo y el conteo de las personas. Muy bien. Ahí está. Más tenemos. Adulteración, producto. La adulteración, ¿qué voy a hacer? La adulteración, me dicen, la alteración, ¿no? La alteración. La adulteración. Es un producto de la adulteración. La adulteración, ¿no? Ese también se comenta mal. Se comenta mal. Ahí está. No, ahí está. Planeta, órbita. Vamos con planeta, órbita. ¿Qué tiene con planeta, órbita? A ver. El planeta es la órbita del Sol. No, el planeta, ¿qué cosa? El Sol. La órbita, no, prácticamente, ¿no? La desplazada. Entonces. Ahora, ¿qué vamos a ver entonces? ¿Con cuál vamos a tener? A ver, vamos a ir la A, profesor. Me dicen nube, cielo. ¿El Sol? ¿La E? No. ¿Nube, cielo o mar o océano? ¿Mar o océano? No, están lo mismo ahí. El profesor, ¿podría ser la B? Claro, ¿no? La B porque el río causa, ¿qué causaría en este caso? Se va a trans, pues, también se va a circular por el mismo lugar donde ya está, ¿no? Ya tiene un camino, prácticamente. Igual que lo. Precio-demanda. Precio-demanda. ¿Por qué no quedamos con precio-demanda? ¿Dónde el precio menor no queda? La E, profesor. ¿Correcto? ¿Cuál? ¿La letra E podría ser? Claro, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a pasar a la complejidad, comprensión. La complejidad, comprensión. Correcto. A ver. Distensión músculo. Con distensión músculo, ¿qué vamos a tener aquí? A ver. La distensión, la distensión es el relajamiento que consta del músculo, ¿no? La distensión es el relajamiento en que está produciendo, obviamente, del músculo, cuando estamos estresados. Entonces, en este caso, vamos a tener la fisura hueso, ¿no? La fisura hueso. Y la última, tenemos frágil, consistencia. Frágil, consistencia. Frágil tiene como... El frágil tiene poca consistencia, pero es una característica. No es fuerte. Entonces, en este caso, vamos a encontrar, ¿qué consta? Fugaz, duración. ¿De acuerdo? Fugaz, duración. No tendría que ver nada. Correcto. Muy bien. Ahí está, chicos. Toda la separación resuelta. Ahora sí. Ya en unos segundos se va a habilitar el examen. Para que usted pueda rendir, ¿ya? Por favor, espero que se haya registrado todo lo participante. Solo se ha registrado, chicos, 30. Solo se ha registrado 30. Por si acaso. Eso es un buen punto.